Dos, a las tres. Es un importante servicio, con una vertebral y nervios periféricos se están cumpliendo su boda de plata. Felicitarle al doctor José Navarro y su equipo, las licenciadas y todo el personal que trabaja en este servicio, siendo importante para este importante hospital. Es uno de los hospitales nacionales que realiza mayores intervenciones y nuestro apoyo, desde la presencia ejecutiva y los gerentes centrales para mejorar y queremos ver diferente al hospital nacional de Baleati. La patología que representa el hospital de Baleati es una patología de tipo A y B, de alta complejidad. En la columna tenemos diferentes patologías, tanto cervical, dorsal, lumbar, y que en la parte cervical, que es lo más complejo, donde está la médula, y en la parte dorsal igual, tenemos la degenerativa, las enfermedades degenerativas, las enfermedades hipotraumáticas, las tumorales y las infecciosas. En diferentes niveles de la columna es lo que se afecta generalmente a la persona. Si está haciendo cirugías promedio anual de 500 aproximadamente, representa un alto porcentaje de alta complejidad, que será más o menos un 60%. Tenemos la cirugía de los que se dedican solamente a columna vertebral, en diferentes rangos, o sea, a nivel de alta complejidad cervical, siguiendo la dorsal, y en el último, en la parte lumbar.